Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con estas flores preciosas. Quiero recordarles que este es el primer paso para empezar a hacer una mesa dulce. Siempre tenemos que visualizar el tema, los colores y lo más importante diría yo de la mesa, son muchas cosas pero entre ellas es el fondo de la mesa. Porque podemos tener una mesa preciosa pero si el fondo está feo o tiene una ventana detrás o no tapamos o hacemos un fondo mono, pues no nos va a quedar bonita la mesa a primera vista. Entonces, mi primer paso para empezar a hacer este proyecto de mesa dulce es el fondo. Yo voy a hacer una mesa de comunión de niña, por lo tanto voy a hacer flores. Y me parece una manera muy 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 arregladita de hacer una mesa dulce, el fondo, porque sirve para cualquier ocasión. Para que tengamos el tema que tengamos, si ponemos flores en el fondo se va a ver muy 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 bien. Estas flores más un banderín o simplemente un fondo de tela o un telón o la foto de la niña que hace la comunión, pues queda precioso. Para esta flor, que es como una especie de pétalos con ondulados, que se ve muy bien a la hora de unir todos los pétalos, porque se ve con mucho movimiento y se ve bastante frondosa la flor, se ve muy muy bonita. Vamos a hacer un montón de estos pétalos y yo voy a utilizar unas 4 a 5 cartulinas de color morado. En mi caso color morado, pero ustedes pueden usar el color que quieran. El primero lo he hecho, todos los pétalos los he hecho a mano alzada. Podrían usar primero un patrón con una hoja o un folio blanco y transpolarlo a la cartulina. El primero, el primer pétalo va a ser pequeñito, el siguiente un poquito más grande y el siguiente un poquito más grande. Es decir que voy a hacer 3 tamaños de pétalo. Como les dije en el video anterior, que hicimos esta flor de picos, la naturaleza es irregular y no es perfecta, así que si les queda un poco asimétrico no pasa nada. Que se va a ver muy muy bien, todos los pétalos moídos al final se va a ver muy bien. Y lo que sí borraré con el brazo de lápiz que había realizado antes. Voy a hacer aproximadamente unos 10 a 12 pétalos de cada tamaño. Eso va a depender de cuán frondoso quieran su flor. Tengan en cuenta que a esta flor le caben todos los pétalos que quieran. Si les ponen menos pétalos también se va a ver bien. Solo que yo les recomiendo de unos 10 a 12 pétalos por cada tamaño. Es decir que voy a tener aproximadamente unos 30 pétalos de mis diferentes 3 tamaños. Luego le voy a hacer una especie de recorte en el centro de unos 4 centímetros, 3 a 4 centímetros. Y los voy a unir para hacer como una especie de ondulado natural. Para que la flor me haga ese efecto como las flores en 3C. Esto es para que sea 3D. Luego utilizaré un redondo que voy a utilizar un plato para que me quede perfecto. No tiene por qué ser perfecto porque eso no se va a ver. Pero siempre le digo en todos mis trabajos me encanta que se vean súper prolijos. Por lo tanto, si queda redondito mejor. Y ahora estos pétalos lo que le haré será hacerle una curvatura hacia afuera. Haciéndole este piquito en la parte de abajo hago como una especie de barriguita hacia afuera. Y ahora lo que haré es ir en contra de esa barriguita, ese ondulado. Para hacer como una especie de S. Y lo que haré será pegar alrededor de este círculo de cartulina. Yo lo he hecho de la misma cartulina pero para reforzarlo podrían utilizar un trocito de cartón redondo y luego forrarlo. O de cajita de cereales o de cajita de lo que tengan o el mismo cartón contracolado. Queda muy muy bien. Eso lo vamos a hacer con la rosa que es más grande y que tiene más pétalo para reforzarla para que nos quede bastante bastante bien hecha. Que no se nos doble a la hora de usarla. Y lo que haré es como una especie de intercalar cada pétalo e ir haciendo como círculo y cuidando de que me vaya quedando bastante bien. El secreto es colocar un pétalo entre dos pétalos. Va a llegar un momento en el que está tan 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 pequeño el espacio que me va a ser difícil hacer este efecto. Pero yo lo que puedo hacer es ya ir en este cuando vea que se me está cerrando disminuir de pétalo. Y ahora estoy agregando los más chiquititos. Si me sobra mucha cartulina en la parte de abajo lo que haré será cortarla como estoy haciendo ahora. Porque ya el espacio es muy muy pequeñito y no me caben los pétalos. Y ahora doblaré unos como conitos para cerrar la flor. Para terminar lo que haré será agregar unos pistilos que me han visto anteriormente. Hace un año se los mostré. Que los compré en la tienda de Aliexpress que vienen muy bien. Pero si no se los colocan también queda precioso. Como ven la flor queda muy bonita y parece mentira que fuera tan fácil. Y que sea solo cartulina lo que utilizamos en ella. Queda muy muy bonita y ese efecto de ondulado en el pétalo, en la parte superior del pétalo. Le da mucho movimiento y parece que tiene un millón de pétalos. Y realmente lo que tienen son unos 30 pétalos aproximadamente. Unos pistilos para darle un poquito de color o un poquito de contraste en el centro. Y así ha quedado nuestra flor, me encanta. Quiero hacer una flor diferente, no quiero que ninguna se repita en mi mesita. Y en el próximo vídeo haremos esta de aquí que es como una especie de rosa con los pétalos muy muy redonditos. Como ven es como perfecta, quedan todos los pétalos súper bien puestitos y se ve muy 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 bonita. También vamos a hacer esta que es mi favorita, que es una rosa fucsia. Y esta es la típica rosa, la rosa típica. Y la vamos a hacer también. Todas juntas se ven preciosas. Nuestro fondo de mesa dulce va a quedar muy muy bonito. Espero que me acompañen en todos estos vídeos y que vamos a hacer un montón de cosas para una mesa dulce de niña de comunión. ¡Adiós!